Los ecuatorianos votan el domingo para decidir en referéndum si se da luz verde a la extradición y se endurecen las penas contra los narcotraficantes. La votación se desarrolla en un clima de terror por el asesinato de 12 alcaldes esta semana y la violencia incesante. Más de 13 millones de los 17.700.000 habitantes están llamados a votar, sí o no, a 11 temas propuestos por el presidente Daniel Novoa, para quien el referéndum será un barómetro de su intención de buscar la reelección en febrero de 2025. El resultado definirá el rumbo y la política de Estado que se tomará para enfrentar el desafío de combatir la violencia y el crimen organizado. La extradición de ecuatorianos está prohibida por la Constitución desde 1945. Actualmente el 59% de los ecuatorianos está de acuerdo con esa medida, según el Grupo de Investigación Comunicaliza. La población fue consultada al respecto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el no ganó con un 52%. La violencia es preocupante en Ecuador, donde más de 10 políticos han sido asesinados a tiros desde 2023, cuando los homicidios alcanzaron un récord de 43 por cada 100.000 habitantes.